Estoy en Darmstadt, unos 30 kilómetros al sur de Frankfurt del Meno. No es de los habituales destinos turísticos en Alemania, pero hay mucho que descubrir por aquí también. Como este edificio diseñado por el arquitecto austriaco Frinsreich Hundertwasser. O el teatro estatal. Cuando abrió sus puertas en 1972, era el teatro más caro de la historia de la Alemania de la posguerra. Pero en realidad la razón para mi visita es esta, la colonia de artistas de Darmstadt. Fue fundada a finales del siglo XIX en el barrio de Matilden. La idea principal era unir vida cotidiana y arte. Y hoy, más de 100 años más tarde, podría convertirse el complejo entero en patrimonio cultural de la humanidad. El complejo de edificios Matildenhö es la atracción turística por antonomasia de la ciudad. Esta colonia para artistas es una atrevida mezcla de estilos. La torre de las bodas, en estilo modernista. Una capilla rusa. Y un gran edificio para exposiciones que se encuentra ahora mismo en obras. La iglesia rusa no es parte de la colonia, aunque fue edificada en la misma época que las construcciones colindantes. También hay grandes mansiones que forman parte del complejo. La colonia cerró en 1914, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. He quedado con Philippe Guthbos, director del Instituto Matildenhö. Tiene la oficina más bella de toda la ciudad. ¿Cuál fue la idea que impulsó la colonia de artistas? En Dammstadt hubo un gran duque que quiso unificar el fomento de las artes y de la economía. Se propuso invitar a artistas a Dammstadt que elaboraran nuevos diseños para las manufacturas regionales e hicieran florecer la economía de Hessen. Esa fue la idea de partida. ¿Hubo figuras conocidas que destacaran, que fueran especialmente innovadoras para la colonia? Sí, hubo dos nombres destacados. Josef Maria Olbrich, el arquitecto vienés que vino aquí y construyó la mayoría de los edificios en Matildenhö. Y Peter Perens, que fue invitado como pintor y se convertiría en uno de los arquitectos y diseñadores más importantes del siglo XX. Imaginen, dos directores de la Bauhaus fueron alumnos suyos, Mies van de Arrué y Val de Acropios. También la Corbusier fue su alumno. Perens construyó su primer edificio aquí de modo autodidacta. Es algo que pocos saben, por eso nosotros esperamos que acepten nuestra candidatura a patrimonio y podamos así dar a conocer mejor esa historia. Algo muy importante es que Matildenhö era accesible para el público, ¿no? Exacto. Todo lo que se ve se construyó para cuatro grandes exposiciones de acceso libre. Los visitantes podían entrar en las casas de los arquitectos, en la casa de Olbrich, y ver las tazas en las que bebía, las cortinas que usaba, los instrumentos de música que tenía. Todos los objetos eran creados y fabricados especialmente para cada una de las casas, y podían comprarse durante la exposición. En aquella época la idea de unir la economía y el arte fue muy innovadora. Los artículos podían comprarse, las empresas recibir encargos, y todo ello podía verse en las exposiciones. El antiguo taller, diseñado por Olbrich, es hoy en día un museo de objetos cotidianos creados por los artistas residentes. Aquí tenemos un conjunto de cuatro sillas de miembros de la colonia de artistas, agrupadas para sugerir que ellos trabajaron en el mismo lugar. Está este Peter Berens, una silla de su comedor, aún con formas ornamentales, pero las líneas son ya sencillas, funcionales, y además el marco blanco sugiere una sobriedad que me fascina. A un lado está la de Patriz Huba, un creador muy joven que vino a trabajar aquí con solo 19 o 20 años. Y el propio Olbrich diseñó estas dos sillas, una para exteriores y esta otra era una silla de restaurante. Se aprecia en este respaldo que permite trasladarla cómodamente de un lado a otro. Un ejemplo temprano de funcionalidad. Efectivamente. Como muchos ya vieron, no se trataba de experimentos artísticos, sino de objetos que debían ser funcionales y de fabricación económica para que las empresas recibieran muchos pedidos. Y aquí tenemos unas maravillosas puertas dobles de la casa de Peter Berens, con el mismo tipo de ornamentación radial que ya vimos en el sillón. Como en la película Metrópolis. Cierto. Los arquitectos y artistas diseñaron una amplia gama de productos, incluso electrodomésticos y cubiertos, sentando las bases para el trabajo interdisciplinario que daría fama mundial a la Bauhaus. Este fue el comedor creado por Peter Berens para Beth Heim. Todo lo que ve fue diseñado por el propio Peter Berens y elaborado por diversas fábricas o empresas. Pero el conjunto también podía comprarse como obra artística completa. Se expuso tal y como está en los almacenes Beth Heim de Berlín en 1902. Algo interesante y muy moderno. Unfastamente moderno, sí. No me voy de aquí sin subir la Torre de las Bodas. Y ya la entrada es impresionante. Aquí vemos El Beso, de Friedrich Wilhelm Kleukens, creado específicamente para la entrada de la Torre de las Bodas. La torre fue un obsequio de la ciudad de Darmstadt al gran duke Ernst Ludwig. Las dos figuras aladas que se encuentran hacen referencia a un libreto de Wagner, Wilhelm, que se publicó como libro aquí en Matildenhöhe y tuvo una puesta en escena espectacular. Estamos arriba del todo en la Torre de las Bodas y todavía no sé por qué se llama así. Fue un obsequio de Darmstadt al gran duke Ernst Ludwig. Un detallito. Así es. Ernst Ludwig se casó por segunda vez en 1905 y la ciudad pensó en qué ofrecer al gran duke como regalo de bodas. Ernst Ludwig les hizo saber que le encantaría tener una plataforma con vistas sobre Matildenhöhe. Olbrich diseñó la torre que por primera vez en la historia de la arquitectura incluyó una hilera de ventanas doblando una esquina. La torre ofrece unas vistas impresionantes de Darmstadt y al norte se ven hasta los rascacielos de Frankfurt. Y sigue haciendo honor a su nombre, ¿no? Efectivamente, es un lugar predilecto para casarse como corresponde a su nombre. Aquí vienen parejas de todo el mundo a casarse. Cada media hora hay una boda. Es un no parar. Celebrando el legado del primer dueño. La arquitectura del siglo XX sería impensable sin Matildenhöhe. Esta colonia abrió las puertas a la modernidad. Esto también abarca las mansiones de Matildenhöhe, todas construidas en 1901. Haus Deiters es uno de los muchos edificios diseñados por el arquitecto Olbrich. Alberga la oficina local que gestiona la solicitud de patrimonio ante la UNESCO. Hace casi 10 años que trabajan en el proyecto. El historiador del arte, Ludger Hünneken, es el jefe del equipo. ¿Dónde ubicaría usted la colonia de artistas en la historia cultural de Alemania? Es la piedra angular de la historia de la arquitectura que inició el desarrollo arquitectónico del modernismo. Algo así como la puerta de entrada del modernismo, que se abrió aquí en la colonia de Matildenhöhe a principios del siglo XX. Fue decisivo. La Bauhaus es un ejemplo de lo que no se habría podido desarrollar del mismo modo sin esta colonia. El alcalde de Darmstadt está convencido de que su ciudad recibirá el título. Matildenhöhe se planteó como un modelo del mundo reformista. Realmente es un lugar singular. Un destino poco conocido, pero que merece mucho la pena.